Bueno, continuamos aquí hablando sobre la agenda científica de la UCR para los próximos cuatro años. Don Henning, una de las cosas que a mí me interesa preguntarle, recién acaba de concluir la agenda Río más 20 y realmente a grandes rasgos lo que han concluido es que la ciencia poco ha ayudado para tomar decisiones que son vitales para salvar el planeta, porque de lo contrario el cambio climático que ya es un hecho nos está causando gran impacto en todas las áreas de la vida del ser humano. ¿De qué forma en Costa Rica la universidad, la ciencia va a servir para ayudar al desarrollo sostenible? Nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica un programa de carbono neutralidad, que es un programa que vamos a continuar, existe ya desde hace algunos años, lo vamos a continuar y vamos a darle todo el apoyo que requiera para que por un lado nosotros mismos reduzcamos nuestra huella de carbono, pero por otro lado también para desarrollar nuevas tecnologías. En diferentes centros de investigación de nuestra universidad hay proyectos que yo creo que son innovadores, innovadores, por ejemplo en celdas solares, en el CELEC, el Centro de Investigación en Electroquímica y otras iniciativas. De manera que estas son iniciativas que tienen un potencial también muy grande para ser aprovechadas por la industria. Esto es una de las cosas que intenta, pretende resolver también el proyecto del parque científico, precisamente establecer esta conexión con los sectores productivos. Así hay muchas otras iniciativas que pueden sumarse a lo ya mencionado y queremos empezar a ofrecer soluciones prácticas a nuestro país. Don Henning, cuando estuvo en la Vicerrectoría de Investigación, promovió mucho en gran medida el acceso abierto al conocimiento. ¿Será una de las políticas que usted continúe desde esa Vicerrectoría? Por supuesto. ¿Tienen algún proyecto específico o todavía no ha podido llegar a esa área? No hemos llegado exactamente a esa área, pero ya existen suficientes mandatos dentro de la misma universidad que quedaron desde la administración anterior, promovidos desde la Vicerrectoría de Investigación cuando Don Henning estaba allí, sobre lo que es acceso abierto. Y creo que eso es muy importante porque parte de esto también es el cómo socializar y compartir el conocimiento y cómo tener acceso. Tenemos que ver diferentes estrategias, pero ya tenemos el Querua, por ejemplo, tenemos todo el sistema de revistas, el compartir sistemas, subirlos, sistemas electrónicos, intercambios. Y creo que eso da todo día para más. Hay muchos proyectos que vienen inclusive desde el mismo Centro de Informática con el uso de plataformas de acceso libre. Creo que eso es algo que debe todavía reforzarse más. Deben haber cursos de capacitación, debe haber una promoción. El romper un poco el temor a usar herramientas de acceso libre, que muchas veces se piensa que son complejas o que todo lo que yo tenía y sabía... Son sistemas donde hay tutoriales, hay toda una serie de iniciativas muy, muy interesantes que hay que empezar a promover y obviamente esto definitivamente no hay vuelta atrás. Seguimos en eso. Don Henning, creo que eso bajaría un poco los costos de pagos por licencias, que deben ser millones lo que paga la Universidad de Costa Rica. Sí, claro. Tenemos la muy afortunada circunstancia de que el nuevo director del Centro de Informática es un abanderado también del software libre. Y esto es algo a lo cual nosotros le vamos a dar un apoyo muy grande. Pero quisiera mencionar aquí también algo que podría ser una novedad para las personas que nos ven y escuchan. Y es que hemos logrado, y eso va a empezar este año, que a la cátedra Humboldt que ya hemos tenido nosotros dentro de la Vicerrectoría de Investigación, se le añade ahora una cátedra Humboldt financiada enteramente por el Servicio Alemán de Intercambio Académico, lo cual va a permitir que investigadores, o sea, académicos alemanes, vengan a hacer pasantías de larga duración a nuestra universidad. Eso fomenta la internacionalidad de nuestras actividades académicas en general. Y quisiera también dar esto como una noticia, que en ese empeño por establecer estos vínculos internacionales, estamos también promoviendo la creación de una cátedra sobre estudios coreanos, sobre estudios tanto del idioma coreano, pero también de la cultura, la sociedad, la ciencia y la tecnología coreana. Y hemos dado ya los primeros pasos para recibir el financiamiento, por lo menos parcial, de la Fundación Corea. Muy bueno eso. Don Henning, se nos agota el tiempo y para los últimos dos minutos quisiéramos que usted tal vez nos dijera en cuanto a fondos para los investigadores, que es imprescindible para poder desarrollar todos los proyectos, ¿tienen algo planeado aumentar lo que ya existe? Bueno, eso depende de cómo resolvamos todos los asuntos presupuestarios para el próximo año, pero sí puedo decirle que yo he girado las indicaciones correspondientes para que se asegure el programa de equipamiento, eso por un lado, y también para aumentar los montos que están destinados para los fondos concursables. Ahora bien, en esto, yo lo he conversado con la señora vicerrectora de investigación, con doña Alice, queremos también que esos fondos adicionales disponibles también fortalezcan el trabajo en redes. Bueno, le doy los últimos 30 segundos para que usted si quiera agregar algo a sus proyectos que tiene planeado desarrollar en estos cuatro años. El otro punto importante va a ser la creación, un proceso de intercambio de una aceleradora, de una incubadora, tiene un nombre interesante, se llama AUGE, eso es algo que estamos terminando de resolver y que son para proyectos que tienen que ver de estudiantes, de egresados, donde se puedan darles un apoyo para montar una empresa, un primer impulso de proyectos de investigación que hayan sido escogidos dentro del marco de la vicerrectora de investigación. Bueno, a los dos, muchísimas gracias por haber participado en el programa, pues compartir con ustedes parte de la agenda, nos da tiempo de hablar de todos los proyectos. La Universidad de Costa Rica es una institución que produce el 70% de la investigación que se desarrolla en este país y obviamente son muchas las acciones y actividades que nos esperan próximamente. Por mi parte es todo.